Estos son los titulares en River Play. Capaz que si vamos a tallar nos sacamos una fea con los hermanos. Con el número uno, Franco Barman, el Camargo. Con el número uno, se la prensa es la fecha. Con el número uno, Santiago Seri. Con el número diecisiete, Auno Díaz. Con el número nueve, Mundo Castro. Con el número cuatro, Nicolás Monseca. Con el número veinticueve, Rodrigo Aliento. Con el diecinueve, Claudio Echeverno. Con el número once, Facundo Conirio. Con el número treinta y seis, Pablo Solano. Y con el número nueve, Borja. Estos son los suficientes, es el River Play. Con el número treinta y trece, Ezequiel Centurión. Con el número seis, David Martínez. Con el número catorce, Leandro González Piedra. Con el número veinticierve, Agustín Santana. Con el número trece, Benzo Díaz. Con el número cinco, Matías Ganevíter. Con el número veinticierve, Ignacio Fernández. Con el número veinticierve, Rodrigo Villanca. Con el número ocho, Agustín Malavecino. Con el número treinta, Nacio Pájulo Aliento. Con el número veinticierve, Cristiano Bernardo. Con el número veinticierve, Agustín Martínez.